Ambiente familiar y de fiesta se vive en las playas de Huntington Beach, donde decenas de skaters, riders y surfistas son parte del Vans US Open, con demostraciones, firmas de autógrafos y convivencia con los asistentes. Riders como el francés Mathias Dandois, campeón de BMX Flatland, cautivaron a decenas de espectadores que se dieron cita en la Van Doren Village. Sin rampas ni saltos, a diferencia de otras modalidades del BMX, dieron muestra de su calidad al controlar la bicicleta en varias posiciones para realizar sus giros y mantener el equilibrio. Pese al intenso calor, los aficionados disfrutaron por más de 30 minutos las ejecuciones de los riders, incluido Red Cassie, de apenas dos años de edad e hijo del multicampeón Pat Cassie. Como parte de la convivencia, los integrantes del Vans Skate Team realizaron una firma de autógrafos, entre ellos los estadounidenses Tom Schar y Willy Lara. Entre los invitados estaba el surfista mexicano Johnny Corso, campeón en la competencia que se realizó en Biarritz, Francia, quien no perdió detalle de las competencias de la disciplina que lo apasiona. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.